que bueno es poder alabar al señor quería compartirles antes de entrar al platillo fuerte de la palabra de dios que hace dos semanas atrás el grupo de ministerio nos emocionamos mucho porque vimos un centro ecuestre un lugar de caballos por aquí donde vivimos nosotros que tiene muchísimas hectáreas y pensamos wow que dios nos permitiera comprar un lugar así poder comprar un lugar así y que en el futuro sea un lugar donde haya inclusive seminario donde haya ayuda para matrimonios y no sé nuestro corazón empezó a latir de emoción y estamos todavía emocionados orando al señor pero ya que nos sentamos a hacer cuentas decimos esto es terrible cómo vamos a pagar este precio porque obviamente requiere un préstamo bancario hacer algo así para dar los pagos mensuales requiere alrededor de 26 mil dólares mensuales y obviamente si tú estás a la distancia en otros países dices wow eso es un dineral y efectivamente para nosotros en eeuu es un dineral pero saben una cosa creo que dios nos puede ayudar como iglesia que si todos nos comprometemos empezar a separar algo como dice la palabra según hayamos prosperado juntos podemos hacer algo grande para el reino de dios yo estoy seguro que los días maravillosos que dios tiene para nosotros están todavía por delante no son los que ya hemos vivido en el pasado siendo una iglesia de 40 a 400 personas ahorita poder llegar por la gracia de dios a más personas y algo que nos quede bien entendido cuando cuando decimos eso no es de ninguna manera con jactancia sabemos que separados del señor nada somos pero somos inspirados por otros ministerios otras iglesias que han hecho grandes cosas para el reino de dios inclusive ha habido iglesias con falsa doctrina que hacen proyectos impresionantemente costosos que hacen que son de impacto y con falsa doctrina imagínese nosotros que dios nos ha permitido tener una iglesia sana porque no lo vamos a hacer yo quiero animarte a que comience comencemos a orar por ese proyecto dile señor si es tu voluntad permítenos como iglesia vida tener un terreno propio en el futuro que no tengamos que estar rentando y ahorita en push pay que es la manera de dar es la aplicación en la que se da de una forma segura en el banco de la iglesia que es la que mi esposa y yo utilizamos para contribuir para el sostenimiento de la obra local y los misioneros cuando tú vas a tu iglesia vida puntocom o en la en la aplicación o texteando que es 77977 tu iglesia vida ahí vas a poder ver que dice diezmo ofrenda y dice futuro edificio yo te quiero animar a que consideremos imagínese si si tenemos 400 personas que damos 50 dólares al mes además de nuestra ofrenda eso puede ser una diferencia de poder levantar 20 mil dólares al mes y que se necesita 400 personas comprometidas con dios incluyéndome yo mismo que demos extra 50 dólares al mes y como decía una tía que yo quería mucho decía muchos pocos hacen grandes muchos si entre todos nos unimos para dios no es imposible porque él es el dueño de todo lo que existe que les parece si oramos y soñamos en grande como iglesia y poder impactar la vida de mucho más personas para cristo yo creo que si se puede si somos fieles sabiendo que todo lo que tenemos es por la gracia de dios y es de él y para él así que iglesia ánimo si has ha sido un área que has descuidado te animo te reto a que pruebes a dios y veas que dios es fiel porque él ha sido fiel en nuestra vida en todos lo que los que hemos probado a dios en esa área vamos a orar a dios y pedirle que él hable a nuestra vida a través de este mensaje vamos a orar bendito padre gracias por tu palabra que es viva y eficaz señor tú conoces nuestro anhelo de servirte de glorificarte reconocemos señor que separados de ti nada podemos hacer que tú eres el dios que nos ha salvado que nos ha rescatado que tú eres el camino la verdad y la vida y que fuera de ti señor no hay nada que este mundo pueda ofrecernos que esta vida va a pasar pero lo único que va a permanecer es lo que hagamos para ti señor y queremos ser fieles a ti te pedimos por este sueño como iglesia de algún día tener nuestro propio edificio que sea en tu tiempo conforme a tu plan perfecto y que muevas el corazón señor de tu pueblo para que podamos soñar en grande para ti y que de verdad señor te glorifiquemos con pureza de motivos con intención correcta de glorificarte a través de lo que haces por nosotros señor y en nosotros usa tu palabra en el nombre de jesús oramos amén muy bien bueno la semana pasada vimos un mensaje importante de de que tenemos que permanecer y no caminar por el camino de la desesperanza la última ocasión que yo prediqué vimos el pasaje de hecho 5 29 donde pedro y juan decían que es necesario obedecer a dios antes que a los hombres y decíamos que obedecer significa complacer agradar o ser influenciados por dios antes que las personas y este mensaje es un reto a que dios sea tu mayor influencia que te asegures que dios es la mayor influencia en tu vida y que yo me aseguro que dios es la mayor influencia en mi vida y cuando tú permites que dios sea la mayor influencia en tu vida lo que vas a ver es que dios va a bendecir todo lo que hagas quieres ver la mano de dios en todo lo que haces entonces toma en cuenta a dios en todas las decisiones de tu vida lo he visto en muchísimas personas cuando la gente honra a dios dios honra a los que le honran lo he visto en mi propia vida que cuando me rendí a servir al señor dejando mi carrera de derecho del abogado dejando mi carrera de actor que estuve en esa carrera por tres años de mi vida y me rendí y yo sabía que era una decisión donde frenaba el sueño que yo había tenido todo lo que yo había trabajado pero yo sabía que nada se compara y que todo lo demás fuera de cristo es tiempo perdido y que nada se compara a vivir una vida para el dios que hizo el universo quien más fuerte quien más poderoso hay en este mundo que dios la eternidad es suya todos vamos a morir un día y lo único que va a permanecer es lo que hayamos hecho en esta tierra que hace eco en la eternidad para dios eso es lo que va a permanecer y tú me puedes preguntar pastor qué debo hacer para que dios sea mi mayor influencia porque hay tantas corrientes que escucho hay youtubers los jóvenes influencers veo familia personas que me influyen y yo sé que no siempre tomo las mejores decisiones para dios bueno hoy vamos a ver que hay cuatro cosas que tú puedes hacer para que dios sea tu mayor influencia y te las voy a decir anticipadamente en primer lugar si quieres que dios sea tu mayor influencia para que te vaya bien en tu vida primero que nada tienes que conocer a dios porque cómo va dios a influenciar tu vida y mi vida si no lo conocemos conoce a dios y conoces su voluntad porque si no no vas a hacer su voluntad porque la desconoces en segundo lugar una vez que conoces a dios y su voluntad debes desarrollar en tu vida convicciones debes desarrollar una seguridad en cuanto a qué es lo que dios dice en su palabra sobre la vida sobre el mundo sobre cómo conocerlo sobre cómo agradarlo desarrolla convicciones y las convicciones son probadas en los momentos difíciles en los que tienes que tomar decisiones aunque desagrades a otras personas porque es necesario agradar a dios antes que a los hombres en tercer lugar debes ejercitar el discernimiento aprender a evaluar lo que escuchas y evaluar lo que ves y a evaluar decisiones que tienes que tomar en tu vida para que tus decisiones sean alineadas con tus convicciones basadas en lo que conoces de quién es dios y de su voluntad y en cuarto lugar debes someter aún tus sentimientos y tus decisiones a dios si haces esas cuatro cosas dios va a bendecir tu vida y vas a permitir que dios sea la mayor influencia aquel que hizo la vida va a ser el que va a guiar tus decisiones de vida y vas a ser feliz vas a ser bendecido en tu vida en primer lugar conoce a dios y su voluntad sabes que hace tiempo cuando era más joven yo le preguntaba a dios le decía dios cuál es tu voluntad para mi vida revela me muéstrame quizá tú te encuentras igual que yo en esa ocasión y piensa señor qué quieres que haga yo señor con quién quisiera soltero con quién me debo casar es esta persona para mí señor que debo estudiar señor qué decisión debo tomar señor es tu voluntad que invierte este dinero que abra comienza este negocio qué quieres para mí y yo estaba en esa situación y oré y le dije dios háblame a mi vida y déjame decirte que en mi vida ha habido situaciones muy tajantes que aún recuerdo con escalofríos que dios me me habló en una manera tan precisa que yo sé que dios estaba dándome la respuesta y después pude ver que era la respuesta que dios me estaba dando seguimos a dios por fe pero no seguimos a dios a ciegas dios se revela en aquellos que le buscan y abrí mi biblia y dios me dio un pasaje en juan 14 23 donde jesús dice a está hablando con con judas tadeo uno de sus discípulos que le hace una pregunta y jesús responde y le dice si alguno me ama y guarda y si alguno me ama guarda mi palabra entonces mi padre lo amará y vendremos y viviremos con él en la reina valera dice haremos morada con él lo que dios me estaba diciendo es que en vez de ponerme a pensar a ver qué va a ser en mi futuro qué voluntad quiere dios para mi vida en esto específico dios me estaba diciendo primero ocúpate en amarme en guardar mi palabra eso es conocer a dios y hacer su voluntad saber lo que él quiere para nosotros entonces yo voy a revelarme a tu vida voy a venir contigo y vamos va voy a guiar tus decisiones de vida entonces antes de que dios te revele con quién te vas a casar o qué vas a estudiar dios lo que quieres que te encuentres en el centro de su voluntad si quieres que dios sea tu mayor influencia conoce a dios y conoce su voluntad una vez que conocemos a dios y conocemos su voluntad yo sé que dios la voluntad de dios para mi vida es buena es agradable y es perfecta yo sé que debo pensar en todo lo honesto todo lo puro todo lo justo que si hay cosas que tienen valor virtud esas son las cosas que debo hacer en mi vida cuando no sé para dónde ir y sé que dios me dice que me aparte de toda apariencia de mal que viva como un hijo de luz y que no viva en las obras de las tinieblas que antes acostumbrábamos a hacer entonces conozco la voluntad de dios para mi vida conozco que dios quiere que yo sea un pacificador en mis relaciones interpersonales que aprenda a perdonar que sea paciente conozco que dios quiere que yo sea íntegro que hable la verdad que no ande en tranzas o en cosas ocultas o chuecas entonces eso me guía a desarrollar convicciones que eso es lo que dios quiere para mi vida desarrolla convicciones porque hoy día vivimos muchos es triste ver al cristianismo sumergido en una terrible falta de convicción alguien dice algo y todo y se quedan callados los cristianos no dice nada a muchos de ellos o los influencian a tomar decisiones malas no tienen convicciones joven si me escuchas esto dios desea que tú desarrolles convicciones y tú me puedes preguntar qué es una convicción bueno algo que estás convencido que es verdad tener convicción es estar convencido de que cristo es real y que su palabra es verdadera que actúas conforme a la fe o a las creencias que tienes en cristo sin importar las consecuencias eso es tener convicción ahorita vamos a ver en un momento más la vida del de daniel un tremendo ejemplo de vida daniel fue un hombre de dios uno de los héroes de de la fe que podemos ver en la escritura y daniel era un muchacho con convicciones que propuso en su corazón agradar a dios a pesar de que no le convenía vamos ahorita a reflexionar un poquito en eso pero la realidad es que todos somos influenciados constantemente y la vida está llena de decisiones que tomar decisiones que pueden destruir tu vida o que pueden bendecir nuestras vidas quiero preguntarte hoy qué o quién o quiénes están influenciando tu vida quiénes te estoy mirando directo a los ojos y te estoy preguntando quiénes tienen la mayor influencia en tu vida es dios tu mayor influencia es el amor a dios y el y la intimidad que tú tienes en tu corazón en la oración con dios y en conocerle en su palabra lo que te guía a tomar decisiones agradables a dios o es música secular que escuchas es sentimientos y emociones pasajeras el agradar a tus compañeros de escuela o a tus compañeros de trabajo o a tu familia porque te presionan tanto o es dios la mayor influencia en tu vida quieres que dios te bendiga quieres agradar a dios quieres que algún día dios te diga bien buen siervo fiel buena sierva fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor yo quiero escuchar esas palabras en mi vida y por eso quiero vivir una vida agradable a dios y he procurado vivir una vida agradable a dios fallo soy pecador en sobre todo en mi juventud hay tentaciones hay retos y nunca acaban las pruebas y las tentaciones pero es una decisión diaria el decir quiero vivir una vida dios que te agrada una vida para tu gloria una vida enfocada en ti una vida en la que llenas mi corazón de alegría de gozo de paz porque te conozco dios y hago tu voluntad ese es el deseo de dios para ti hoy día hay muchos ídolos la sociedad ídolos es personas que la gente sigue en inglés dicen rock stars no es de el cantantes o youtuberos o personas que nuestros jóvenes a veces siguen fanáticamente y empiezan a tomar más las influencias y las ideas de estos youtubers o de estos cantantes o no sé lady gaga o beyonds o algunos otros que se vuelve su mayor influencia más que lo que la biblia dice si una figura popular dice por ejemplo que la homosexualidad es algo que debe ser celebrado y que es algo correcto y que el amor es amor y que cada quien tiene derecho a vivir su vida y que nadie puede decir que eso es equivocado muchos jóvenes muchos de nuestros hijos están guiados más actualmente por ese pensamiento y consideran que la posición bíblica de que la homosexualidad es algo errado es algo que sale del propósito de nuestra vida de que dios nos hizo con un género genético definido lo ven como que anticuado eso es la religión que están cerrados de la mente llega un punto en que la sociedad influencia más que la razón o que la palabra de dios y eso es lo que quiero enfocarme mucho de nuestra predicación o de nuestro tema hoy la cultura la sociedad la cultura que es la cultura la cultura nos influencia donde naces tú te influencia si hubiéramos nacido en asia ya sería una costumbre entrar a la casa dejar los zapatos afuera para no traer bacterias adentro que es una práctica sana algunos asiáticos se sientan en el suelo a comer con palillos asiáticos o chinos nosotros comemos con tenedor sentados en la mesa hay diferentes culturas bueno la cultura tiene una gran influencia sobre nosotros es la forma la cultura es la forma en que una sociedad en que la comunidad a tu alrededor es la forma en que una sociedad piensa la forma en que una sociedad actúa y se expresa la forma en la que se visten la música que escuchan lo que es aceptado o rechazado o lo que es celebrado en esa sociedad la cultura determina cuáles son los comportamientos esperados lo que la gente espera de ti si yo estoy comiendo con unos amigos y de repente terminando de comer eructo bien fuerte la gente se me va a quedar viendo y va a decir uy este mal educado mal educado que está eructando en nuestra cara en medio de la comida o si empiezo a masticar con la boca abierta pues da asco a veces comer y a la vez ver a alguien que mastica con la boca abierta y dices oh qué mal educado eso es cultura eso es comportamiento que aprendemos pero hay culturas que eso lo hacen y no lo ven mal pero la cultura también nos influencia en nuestros valores espirituales determina nuestras modas las maneras de pensar que son populares lo que es aceptable o lo que no es aceptable el problema querido hermano hermana en cristo amigo que nos escuchas es que lo que es popular no siempre es correcto por ejemplo yo vengo de una cultura en méxico donde íbamos a la tiendita comprábamos un una golosina un dulce unas papitas unos chips y al momento de terminar los tiramos al piso yo lo llegué a hacer me avergüenzo de pensar que yo lo hacía pero llegué a la escuela comiendo mis chips y los tiraba oye ahorita yo lo veo yo como yo hacía eso porque eso es lo que hacían todos y por eso ves las coladeras tapadas las inundaciones llenas de basura es incorrecto estamos matando este mundo con tanto plástico con tanta contaminación los animales están muriendo las tortugas con tantos popotes creo que hay popotes le llaman pajilla o con lo que con lo que podamos tomar un refresco o un coco por ejemplo yo sé que en varios lugares le llaman con un nombre distinto pero realmente son son prácticas que contaminan mucho entonces lo que es popular no siempre es correcto por ejemplo transar en méxico hay una frase que dice el que no transa no avanza y es una cultura basada en es una cultura basada en transar en méxico que si te descuidas te transan por todos lados te te cometen contra ti robo o cosas que no son íntegras porque es una cultura que permea la sociedad es horrible por eso es que estamos como estamos en muchos de nuestros países latinoamericanos o por ejemplo la infidelidad no pues que es una canita al aire dicen en méxico que importa nadie se va a enterar pues por aquí yo si no me satisfacen en mi casa bien yo busco por afuera y es algo visto como popular o es algo común pero no es algo correcto es algo que daña mucho que destruye las vidas y las familias entonces lo que es popular no siempre es correcto y lo que es correcto y bueno para nosotros no siempre es popular como desarrollar disciplina como leer la mayoría de la gente no lee hay un dicho que dice si lees poco serás como muchos si lees mucho serás como pocos es muy importante desarrollar buenos hábitos de salud espiritual mental emocional aprendizaje en nuestras vidas comer sano no es popular tampoco hacer ejercicio ahora está convirtiéndose más popular no pero muy para muchos no es popular hacer ejercicio regularmente como un hábito bueno de vida o tener bondad o ser amables quizá no es tan popular pero es correcto bueno quiero explicarte algo iglesia algo bien interesante hay una una forma de pensar una ideología en nuestros tiempos que se le ha llamado post modernismo y significa post modernismo significa después de la época moderna y la época moderna buscaba la razón en en francia en europa surge lo que se le conoce como el iluminismo que uno debe ser iluminado por la razón y hay algo que sucedió en la época moderna que la biblia primero la biblia era la autoridad era la palabra de dios pero la época moderna hace un lado la biblia y pone en primer lugar para saber lo que es cierto la razón el razonamiento y ahí surge un hombre que se llama copérnico que empieza a decir que no es la tierra el centro del universo sino no es el sol el que da vueltas alrededor de la tierra sino la tierra la que da vueltas alrededor del sol no es geocéntrico sino heliocéntrico el universo centrado alrededor del sol y después viene de copérnico galileo galilei y lo confirma con su telescopio la gente dice o la biblia está equivocada porque el centro del mundo no es la tierra que dios creó y empieza a haber una manera de pensar que ni siquiera es justificada pero el punto es que hacen un lado la biblia y es la razón que hace la razón bueno la razón empieza a construir la la el gran desarrollo industrial se empieza a mejorar la agricultura y se empiezan a hacer las grandes fábricas y qué pasa en 1914 tenemos una terrible guerra la primera guerra mundial donde mueren millones de personas y después de 1914 a 1918 luego en 1940 39 a 1945 tenemos la la segunda guerra mundial donde mueren entre 60 a 80 millones de personas y la gente se desilusiona dice de qué nos sirve la razón mira dónde nos llevó la razón a hacer más armas y a matarnos más y eso no nos llena nuestro corazón y vienen a las guerras y la gente termina mal y con enfermedades entonces qué empieza a suceder que quitan a un lado la razón y ponen por encima de todo a la reina llamada los sentimientos entonces primero la biblia era autoridad la hacen un lado luego la razón es la autoridad hay que pensar hay que no hay que ser supersticiosos en creer en dios y lo que hay que hacer es usar el razonamiento a dónde nos lleva el razonamiento a destruirnos a crear la bomba nuclear después no a crear guerras entonces haz un lado eso y lo único que importa dice la generación de hoy es mis sentimientos lo que yo siento lo que yo creo lo que yo quiero y qué te dicen en inglés hay una frase que dice just follow your heart no que te dice tu corazón hijito en vez de que te dice dios es que te dice tu corazón y esto es lo que se le conoce como la época post moderna los sentimientos son la autoridad y por eso estamos como estamos querida familia queridos amigos por eso estamos como estamos porque el postmodernismo enfatiza sólo los sentimientos las experiencias personales la espiritualidad pero no dios hoy le puedes hablar a alguien de cristo afuera sobre todo aquí donde vivimos en eeuu y te dice no me hables de tu religión yo no soy fanático pero si le dices bueno estoy buscando la espiritualidad te dicen qué bueno qué bueno por ti la espiritualidad es muy buena tú tú mentaliza lo que quieres conseguir como el libro del secreto no imagínate que lo quieres conseguir visualízalo y lo vas a conseguir practica el este el yoga espiritual claro que hay yoga físico de estiramiento pero el yoga como disciplina hindú para encontrarte a ti mismo para activar tus chakras tus puntos cósmicos y lo más importante es que te encuentres a ti mismo celebran la espiritualidad pero menosprecian a dios y su palabra y lo ven como algo pasado de moda o como algo que no es relevante para ellos como que no existieran verdades absolutas tú les dices que cristo es el camino bueno es tu camino pero no mi camino hay muchas maneras de llegar a dios todos los caminos llegan a roma dicen ellos bueno en la práctica eso es irracional imagínate que aquí hay una carretera que se llama la i5 que conecta desde el sur en méxico hasta el norte en canadá y si yo agarrara estoy estamos en el estado de washington si yo la agarrara al norte yo no voy a decir ah pues voy a llegar a california y a méxico porque todos los caminos llevan a méxico no es cierto voy a llegar a canadá en la vida real no funcionan este tipo de frases las religiones se contradicen entre sí por ejemplo el cristianismo y el islam creen que hay un juicio en el que vamos a dar cuentas a dios el islam por influencia del cristianismo y del judaísmo pero por ejemplo el budismo y el hinduismo creen en el karma en que lo que haces en esta vida lo pagas y vas a reencarnar en otra vida y ahí vas a pagar los buenos o malos comportamientos que hiciste y es una serie de reencarnaciones o sea que ya llevamos varias vidas en el pasado según ellos aunque cada vez somos más millones de personas billones en el mundo pero no nos no pueden ser ciertos de que hay una resurrección y un juicio entre dios y que van a haber múltiples reencarnaciones se contradicen entre sí no puede ser cierto el dios de la biblia que es un dios personal que nos ama que quiere alcanzarnos que quiere que tú le conozcas al dios del budismo que no existe dios es solamente energía o la energía del universo este que nos hace reencarnar y un día vamos a al fin a desaparecer si llevamos un buen karma y es como una gota de agua que se disuelve en el mar y deja de existir esas son ideas que no pueden ser compatibles con la fe cristiana dios es un dios personal no es sólo una fuerza una fuerza no puede pensar no puede desarrollar la lo magnífico del mundo que conocemos entonces querido amigo hermano hay que ejercitar el discernimiento analiza lo que escuchas no te vayas con la finta de que suena algo espiritual o suena bonito y vas y lo crees nada más porque alguien lo lo dijo porque es lo que todo el mundo crea a tu alrededor ejercita el discernimiento en primera de juan 4 1 el apóstol juan escribía a la iglesia que amaba y les decía queridos hermanos no crean ustedes a todos los que dicen están inspirados por dios sino pónganlo a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de dios o no porque el mundo está lleno de falsos profetas dice el mundo está lleno de falsas enseñanzas totalmente de acuerdo en primera tesalonicenses 5 21 al 22 la palabra de dios nos anima a que examinemos todo y que retengamos lo bueno hay verdad en otras filosofías hay verdad en otras religiones claro que sí por ejemplo el budismo dice que mucho de nuestro dolor en el mundo es el deseo el querer acumular cosas y el querer desear cosas bueno pues eso te lo demuestra la experiencia y cristo mismo nos dijo que la que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee todas las religiones pueden tener algunas declaraciones verdaderas basadas en la observación porque son el intento del hombre de llegar a dios pero solamente la revelación de dios en su palabra nos va a mostrar quién es dios y cómo conocerlo y nos va a mostrar la verdad plena la biblia nos dice que debemos examinarlo todo y debemos retener lo bueno y dice el verso 22 eviten toda clase de mal querido hermano quién es la mayor influencia en tu vida tus amigos te están llevando a hacer la voluntad de dios o te están llevando a cosas que son malas para ti para tu vida para el propósito y plan de dios para ti los youtuberos la música que escuchas te está influenciando para bien o te está llevando a pensar lejos de la voluntad de dios la biblia te dice que examines todo que retengas lo bueno y que evites en tu vida toda clase de mal el posmodernismo la individualidad los sentimientos es lo que vivimos hoy la gente dice cada quien tiene su verdad que dijimos que tenemos que hacer ejercitar el discernimiento es verdad que cada quien tiene su verdad pues entonces no hay verdad ni tampoco el que te dice que todo es relativo tiene razón porque también lo que él dice es relativo hay gente que dice o las religiones yo no me as yo no me atrevo a decir que la fe cristiana es verdadera es mi verdad y yo no juzgo a los demás ahora son esas palabras que estás diciendo conforme a dios claro que no la biblia nos dice de que dios es real y que jesús es el camino la verdad y la vida y él dijo nadie llega al padre si no es por mí estás creyendo más como la cultura que como dios se revela a sí mismo en la palabra y eso te va a llevar a tener una manera de ver la vida equivocada y al final te vas a dar cuenta que erraste y vas a privarte de la bendición de vivir en la verdad de dios hay gente que dice no yo no le hablo a nadie de cristo no me gusta hacer proselitismo cada quien con su vida vive vive y deja vivir bueno qué bonito suena claro que hay que respetar claro que no imponemos en nadie nada a la fuerza porque las cosas de dios son voluntarias dios mismo no nos impone la fe dios mismo no te obliga a servirle te da el privilegio el gozo la alegría de poder conocer a ese dios que te hizo y que te ama pero dios no te obliga nosotros no obligamos a nadie pero la biblia si nos dice que vayamos y proclamemos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable nos dice que el siervo de dios debe corregir a los que se oponen por si quizás dios les permita escapar del lazo de satanás en el cual se encontraban cautivos a voluntad de él nos dice segunda de timoteo es muy importante hablar de jesús corregir el error en amor y con respeto para la palabra de dios primera de pedro tres quince dice estén siempre preparados para presentar defensa expliquen por qué crees lo que crees bajo qué razonamiento sostienes tu fe en el señor y y en este en esta convicción que tienes dice pero háganlo con reverencia y con mansedumbre habla de que tenemos que hacerlo con respeto y con una actitud de paz no con una actitud de pelear y de imponer nuestra lejos está el cristianismo de eso hay gente que dice si dices que jesús es el único camino eso es arrogante es como decir que sólo tú tienes la verdad y uno puede ser humilde y decir mira yo no conozco todas las cosas hay muchas áreas que yo ignoro pero lo que sí sé es lo que dios ha hecho en mi vida y este dios que se ha revelado en la biblia la biblia tiene muchos descubrimientos de la arqueología que han mostrado personajes de la biblia situaciones que la biblia narra la biblia tiene profecías donde dios con anticipación dijo el futuro de las naciones lo que iba a suceder y yo por eso creo que este libro es digno de confianza jesús existió y hay 27 libros del nuevo testamento el primer siglo que hablan de él hay historiadores del primer siglo que mencionaron a jesús como un hacedor de maravillas que la gente después de muerto lo vio vivo ese jesús ha cambiado mi vida y mi fe en jesús me dice que él es el camino la verdad y la vida hay muchas cosas que ignoro pero eso es lo que yo creo porque lo he vivido y porque tengo razones de peso por las cuales veo que la biblia y mi fe cristiana es digna de confianza y uno puede acercarse en el diálogo hablar en la mesa con otras religiones y hablar lo que dios ha hecho en nosotros y porque creemos que lo que nosotros creemos es cierto a pesar de saber que no lo conocemos todos a pesar de saber que no tenemos todas las respuestas porque nadie las tiene ninguna religión ni la misma ciencia tiene todas las respuestas con humildad nos acercamos pero llenos de convicciones entonces volvemos al tema del homosexualismo hay gente que dice el amor es amor en inglés dicen love is love i believe that love is love dicen algunos y tienes ahorita vivimos una sociedad pergiversada en cuanto a la sexualidad nadie niega que hay personas que luchan con su identidad sexual pero no existe un gen homosexual genéticamente el hombre es hombre y la mujer es mujer genéticamente cada mujer lesbiana no es una mujer lesbiana es una mujer period dicen en inglés punto es una mujer genéticamente los hombres homosexuales genéticamente son hombres y hoy día hay gente que a los a los 50 60 años dicen me di cuenta que no soy mi género y lo interesante es como la sociedad entera ha creado un nuevo lenguaje por ejemplo inclusive en las noticias ves dice un hombre transgénero por ejemplo un hombre una mujer tras transgénero este fue rechazada en un baño público porque se metió por decir al al baño de mujeres que se yo bueno este en primer lugar no es una mujer transgénero es un hombre le deberían llamar un hombre transgénero un hombre que se cambió lo que naturalmente como dios lo hizo y la gente que vive este estilo de vida homosexual batalla muchísimo con suicidio batalla muchísimo con falta de aceptación ellos saben algo dentro de ellos sabe que no es correcto y lo que nosotros como cristianos hacemos es que tenemos que amarles tenemos que hablar la verdad con ellos y tenemos que decir que todo sentimiento debemos conocer a dios primero que nadie su amor y saber que nuestros sentimientos deben ser sujetos a dios para que dios nos bendiga bendiga nuestra vida y es una decisión de ellos y yo sé hermanos amigos que esto que estoy diciendo no es popular yo lo veo como pastor en nuestra propia iglesia por ejemplo si pongo un versículo en facebook que dice los que esperan en jehová levantarán nuevas alas como las águilas y correrán y no se cansarán todo el mundo le pone amén 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 y compartir y puedes ver 30 menes y 30 likes pero si pongo un artículo de cómo esta agenda homosexual está bombardeando la vida de los jovencitos de los niños a eso nos oponemos a que quieran enseñarle a un niño de kinder que esto es una opción que él o ella puede decidir cuando no es así va contra la ciencia contra la biología y va contra el claro lineamiento de la palabra de dios y es interesante que hasta iglesias en la iglesia metodista unida la iglesia anglicana están abrazando esto inclusive ordenando ministros homosexuales y todo el mundo dice celebremos la diversidad cuando es algo que dios en la escritura dice que él se opone y que para él es una abominación y que no es el rumbo correcto de vida que dios diseñó a los corintios pablo les escribe dice que no saben que los y habla de los fornicarios los que practican inmoralidad sexual los borrachos los que practican el alcoholismo los homosexuales dicen no entrarán en el reino de dios la biblia es clara y no son los únicos también los borrachos y también gente deshonesta dice y esto eran algunos de ustedes pero ya han sido lavados ya han sido santificados que está diciendo querido amigo que hay salida que hay poder en jesús que hay testimonios de personas que no han dejado que sus sentimientos o sus inclinaciones determinen su identidad sino han dejado que dios determinen su identidad y les digo que yo pongo un post sobre 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 cuidado que que las caricaturas están indoctrinando a nuestros hijos y sabes cuántos likes tengo tres o cinco que significa que muchos de ustedes ven esos y dicen ay no voy a juzgar o a lo mejor hay yo tengo un familiar así que tengas un familiar así no significa que no ames a tu familiar no significa que no ames a tu hijo a tu hija que no ames a tu sobrino tu sobrina que no ames a tus nietos por supuesto tenemos que amar y no podemos discriminar porque alguien cayó en alcoholismo o porque alguien está tomando malas decisiones en su vida o porque alguien practica el homosexualismo le vamos a rechazar no jesús era conocido como el amigo de pecadores mi mejor amigo en mi vida fue alguien que practicó el homosexualismo por años de su vida hasta que cristo llegó a su corazón y yo lo vi con mis propios ojos como dios transformó su vida y se volvió en un hombre de fe y un hombre de oración dios transforma dios cambia pero porque la gente se deja influenciar por esto nuestros días y tenemos que cuidar a nuestros hijos que ven porque cada vez esta agenda ves una película de netflix una caricatura y parece que cada uno de cada tres personajes es gay o es homosexual cuando en la vida real es 2% de la población no 35% de la población por ejemplo como estos te quieren meter a la fuerza este estilo de vida y hasta los pequeños que es lo más grave que contamina es la obra de satanás de distorsionar la identidad que dios hizo en el mundo dios creó la vida para que la vida florezca y para que la vida sea fructífera dos hombres dos mujeres no pueden procrear sus cuerpos anatómicamente no están hechos para estar juntos es algo que va contrario a la ciencia pero porque vivimos estos tiempos hermanos porque estamos viviendo en tiempos difíciles que el amor de muchos ha enfriado que el pecado abunda y porque estamos viviendo en la época posmoderna donde la verdad no es la biblia la verdad no es la razón la verdad son los sentimientos aunque sean contradictorios aunque sean irracional haz lo que sientas en tu corazón y ahí no te atrevas a decir que tu verdad es tu verdad porque entonces ya eres una persona que odia una persona centrada en sí misma una persona cerrada de la mente y alguien dijo que esta generación son intolerantes en nombre de la tolerancia hasta te cancelan las cuentas de twitter o las cuentas de tu canal en facebook o youtube por estar hablando la verdad son intolerantes en nombre de la tolerancia censuran en nombre de la libertad de expresión son irracionales en nombre de la razón gritan y amenazan en nombre de la paz es la generación de este tiempo quieren imponer esa forma de pensar en todo el mundo y si los padres nos levantamos y decimos a mi hijo no le tocas no le metes esta educación a mi niño de cinco seis siete años ese es mi deber como padre enseñarle sexualidad no tuya no tuya junta ejecutiva de educación del estado no es tu responsabilidad es mía esos temas me los dejas a mí no vas a confundir la mente de un niño pequeño ya cuando él sea grande será otra cosa pero ahorita es un niño y hay que proteger su mente hagamos algo al respecto iglesia antes de que tus hijos vean una caricatura métete en google y googlea que tiene esa caricatura checa los reviews de los padres sobre esa caricatura saben que es lo más triste que el posmodernismo también se refleja en la iglesia un cristianismo sin verdad hay pues soy cristiano pero otras religiones también tienen la verdad un cristianismo individualista no me gusta la iglesia se trata de mí yo vivo mi vida cristiana a mi manera dios dice que te congregas pues sí pero yo no me he alejado de dios yo sigo solo y no estoy con ningún otro cristiano no estoy hablando de jesús con nadie no estoy leyendo mi vida pero de dios no me ha apartado eso te lo dicen con mucha confianza no es un cristianismo individualista que no cuesta vivirlo no nos gusta que nos cueste hablar de cristo hay no me da pena me van a criticar dar a la iglesia eso del diezmo el diezmo no es un no es un mandato en el nuevo testamento es un mandato que reveló el corazón de dios en el antiguo testamento pero que es un principio bastante equitativo donde nadie se queda pobre por dar la décima parte pero que es significativo y que nos cuesta y que nos duele y que se muestra dónde está nuestro corazón y dios no necesita nuestro dinero y hay grandes abusos horribles de gente descarada de falsos pastores de falsos líderes de falsos incluso sacerdotes y de gente en el nombre de dios que está lucrando y que hace que la gente pierda la confianza de dar para dios pero hay muy buenas organizaciones iglesias íntegras que hacen un buen manejo transparente de las finanzas y que esos recursos de entre todos como una comunidad están pagando el edificio están sosteniendo de tiempo completo personas que han dedicado su vida que están llevando a cabo el ministerio misioneros que han decidido renunciar a sus carreras para llevar a cristo en lugares donde cristo no ha sido escuchado disipulando personas eso es bíblico pero a pero no me cuesta entonces yo solamente doy lo que me sobra un dólar cinco dólares al mes a la iglesia o algunos de ustedes tienen meses que no han sido recíprocos con dios es un cristianismo que no cuesta y no quiero que me cueste nada a ir para el servicio hay no tengo flojera mejor me quedo en casa cuando antes podíamos venir no o en el posmodernismo dios es un terapeuta no es necesario hacerlo parte de nuestra vida diaria a menos que lo necesitemos dios está a nuestra disposición como el genio de la lámpara de aladino que le frotamos y dios ayúdame o señor bendíceme pero santidad de mi vida no esperes eso señor yo nada más quiero que me bendigas dios ofrece consuelo refuerza la autoestima en el posmodernismo cristiano ayuda a resolver problemas nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos y no nos juzgan y se mete nuestra vida dios es un dios amoroso así que no enviará a nadie al infierno y jamás disciplinará a nadie porque él es un bonachón bueno que solamente quiere mi bien él es amor amor y bendecirme y nos olvidamos que la biblia nos dice que dios es digno que él es fuego consumidor que él es eterno que él es poderoso y que él demanda de nuestras vidas obediencia para que podamos experimentar la bendición de él en nuestras vidas queridos hermanos es necesario que dios tenga la mayor influencia en tu vida en tu forma de pensar en tu forma de vivir y en tu forma de actuar cuando sientas en tu vida algo un sentimiento contrario a dios somete tus sentimientos y tus decisiones a dios porque dios lo merece porque dios es más sabio que tú que yo y que este mundo y porque dios tenemos la confianza que es bueno todo lo que dios hace proviene del amor aún la disciplina aún cuando como cristianos decimos esto no es correcto no viene de un lugar de odio no viene de un lugar de estar en contra de la sociedad y peleando aunque algunos lo hacen así no viene de un lugar de amor y de confianza en dios en su palabra y buscando el bienestar del mundo que nos tocó vivir no siempre va a ser fácil va a haber obstáculos obedecer a dios a veces te va a costar pero no estará solo porque dios siempre honra a quienes lo honran quiero no te vayas de tu lugar quiero contarte una historia para concluir es una historia sobre daniel en el capítulo 1 de daniel es una historia que nos muestra la realidad de todo lo que les compartí en este mensaje en daniel capítulo 1 vemos que el rey de babilonia el rey más poderoso del mundo destruye jerusalén tal como los profetas lo habían dicho y se lleva muchos prisioneros a babilonia y entre ellos el rey ordena en el verso 3 del capítulo 1 que buscaran a jóvenes de familias que eran distinguidas esas familias que los jóvenes fueran cultos inteligentes que fueran aptos para servir en su palacio y que les enseñaran el lenguaje y la cultura la literatura de babilonia y entre ellos iba a daniel iba a daniel y los tres famosos sadrak mesak y abednego de daniel capítulo 3 estos hombres jóvenes firmes en su fe que desarrollaron convicciones en dios que conocieron a dios y que no se dejaron influenciar por su cultura vemos que daniel y sadrak mesak y abednego fueron indoctrinados en la cultura babilonia que adoraba muchos dioses que no conocían a dios que había inmoralidad lo maravilloso que vemos en estos muchachos es que no dejaron que la cultura o que las influencias o que sus maestros determinaran sus convicciones en cuanto a dios ellos desarrollaron un amor por dios y una profunda convicción por dios en daniel capítulo 1 verso 5 nabudo conozor ordenó que a estos jóvenes se les diera todo lo que él comía y todo lo que él bebía los vinos y comida del rey para que supuestamente estuvieran fuertes y sanos y sirvieran en su corte pero daniel conocía dios y conocía su voluntad y recordaba que dios en su pacto con israel les dio leyes sobre cómo alimentarse y cuáles comidas eran impuras o no eran correctas para ellos y esas convicciones de daniel y de sus tres amigos que se llamaban ananías misael y azarías les cambió el nombre nabucodonosor a abelén le puso perdón a daniel le puso belsazar que significa protege la vida del rey y luego sadrach mesa aquí abednego bueno ellos desarrollaron convicciones y en daniel 1 8 fíjate lo que dice la biblia lo vemos aquí en pantalla dice pero daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey y pidió al jefe del palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos nosotros estamos llenos de contaminación la pornografía en nuestros tiempos es lo más común en las casas en los en las tabletas en los celulares la música con groserías está tan fácil a la al alcance de tus hijos las creencias la apatía hacia dios el rechazo hacia dios hay mucha contaminación el divorcio la infidelidad pero hay una clave para que nosotros no seamos influenciados así tenemos que hacer lo que daniel hizo proponte en tu corazón no ser contaminado con lo que contamina tu vida en el verso 9 y 10 dice que por obra de dios el jefe del servicio del palacio vio con buenos ojos a daniel porque daniel habló con él y le dijo por favor no me des a comer esas comidas pero le dijo el jefe del palacio tengo miedo del rey porque él me ha dicho que ustedes deben comer esta comida y si los ve con peor aspecto más débiles que los otros jóvenes serán ustedes la causa de mi muerte prácticamente les dijo los siguientes versos dicen que daniel habló con el mayordomo y le pidió que hiciera una prueba por 10 días le dijo dame 10 días solamente quiero comer legumbres y agua y déjame y te pruebo evalúa tú y si estamos más débiles pues vamos a tener que comer la comida del rey pero yo sé en su mente daniel sabía quién era dios y por qué dios le había dado esos mandamientos en su palabra conocía a dios y su voluntad y desarrolló convicciones entonces y desarrolló también ejercitó el discernimiento para ver que lo que le iban a dar no era algo que él quería tragarse y comer tú también debes ejercitar y prestar atención a lo que escuchas a lo que ves y aunque todo el mundo celebre la diversidad y hay un mes entero de pride en el mundo tú dices esta es una conducta que biológicamente no es correcta espiritualmente dios la rechaza no es algo que cumple la plenitud del propósito de dios no es algo que hay que estar orgulloso y que hay que celebrar es algo que hay que estar muy tristes porque es algo que va contrario a la naturaleza y que es algo que trae mucho sufrimiento a la vida de los que se entregan a esta práctica es algo que nos debe traer tristeza no celebrar entonces ahí ejercitas el discernimiento espiritual y ves que esto no es compatible con dios y entonces qué hace sometes tus sentimientos y tus decisiones a dios y es lo que hizo daniel en daniel 1 13 dice pasado ese tiempo le dijo compare usted nuestro aspecto con el de los jóvenes alimentados y mira en el verso 15 dice pasado los 10 días el aspecto de ellos era el más sano y era más fuerte que el de todos los otros jóvenes que comían de la comida del rey y el verso 17 dice estos cuatro jóvenes dios les dio inteligencia y entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia y la biblia nos dice que al cumplirse el plazo los trajeron delante del rey el rey los entrevistó el rey los vio bueno primero que nada los vio y los vio perfectamente sanos y el rey los entrevistó el rey habló con ellos en el verso 19 y entre todos los jóvenes dice el verso 19 no encontró ni uno solo que pudiera compararse con daniel ananías misael y asarías quienes quedaron al servicio del rey y el verso 20 y 21 dice en todos los asuntos que requerían sabiduría e inteligencia y sobre sobre los cuales el rey les preguntó para servirle en su palacio como como sabios como consejeros dice que los encontró 10 veces más sabios que todos los magos y adivinos que había en su reino y daniel se quedó allí hasta el primer año del reinado de siro sabes lo que significa esto que daniel daniel sirvió al rey nabucodonosor desde el año 605 aproximadamente hasta siro en el año 539 cuando daniel estuvo en el foso de los leones por su fe y ahí mostró una convicción absoluta en el capítulo 6 vieron que daniel era un excelente administrador y el rey darío por cierto que ver un rey persa lo puso a servir en su reino administrar y todos los otros administradores tenían envidia y querían encontrar algo malo en daniel pero no encontraba nada malo porque era un hombre íntegro un hombre justo un hombre responsable sus convicciones de dios su con el conocer a dios y la voluntad de dios le hicieron próspero y exitoso ante los ojos del mundo también y eso es lo que dios quiere para tu vida y mi vida que lo honremos y que nuestra responsabilidad sea conocida en nuestros trabajos que seamos responsables como padres de familia como padres como esposos como esposas que veamos y mostremos al mundo que la gente no tenga nada que hablar mal de nuestra fe porque vivimos vidas sometidas a dios y daniel él por lo único que pudieron hallar en contra de él es su fe en dios igual que tú igual que yo a veces nos critican por ser cristianos y dijeron vamos a a persuadir al rey que haga un decreto que el que adore a otro dios que no sea la estatua que vamos a hacer eso fue con con sadragmes aquí abednego y en el caso de daniel el que el que ore a su dios durante estos 30 días va a ser echado en el foso de los leones y tanto sadragmes aquí abednego en el capítulo 3 como daniel en el capítulo 6 dice la biblia que entró a su a su a su recámara como siempre y abrió las ventanas en dirección hacia jerusalén y adoró a dios como siempre lo acostumbraba a hacer qué maravilloso ejemplo de un hombre lleno de convicciones y tú puedes ver la vida de daniel que por 65 años tuvo yo creo que desde los 15 años hasta los 80 tanto con los babilonios como con los persas fue un hombre increíblemente sabio que determinó asuntos políticos ayudando a los reyes más poderosos del mundo de dos imperios diferentes sabes por qué por daniel 1 8 porque daniel propuso en su corazón no contaminarse con el pecado y propuso en su corazón ser influenciado solamente por dios en daniel 2 también hay una historia maravillosa que puedes leerla en casa te animo a que leas daniel capítulo 1 a daniel capítulo 6 esta semana pero en el capítulo 2 nadie de los magos de los sabios de el rey podía adivinarle el sueño y fueron y decretó nabucodonosor que iba a matar a todos los sabios y cuando se enteró de esto daniel dijo empezó a rogar a dios por sabiduría y fue con sadrach mesa que abendigo y les dijo oremos por esto y dice la biblia en el versículo 2 en el capítulo 2 verso 19 esa noche el misterio le fue revelado a daniel en una visión entonces alabó al dios del cielo y en el verso 26 y 28 está daniel frente al rey y el rey le pregunta daniel es cierto puedes tú decirme lo que soñé que se me olvidó que me dejó turbado y que nadie de los magos ni sabios me ha dicho tú puedes decirlo es cierto lo que me dice el jefe del palacio lo que tú puedes decirme lo que mi sueño significa y daniel contestó mira qué hermoso el verso 27 del capítulo 2 no hay sabios brujos magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey pero hay un dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey lo que ocurrirá en el futuro ahora le diré lo que soñó y dice la biblia en el verso 48 que el rey puso a daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos nombró a daniel gobernador de toda la provincia de babilonia y jefe de todos los sabios del rey querido hermano sólo dios hace eso entonces dios honra a los que le honran se fiel a dios él dice se fiel hasta la muerte le dice una de las iglesias de apocalipsis y yo te daré la corona de vida debemos ser fieles en conclusión qué debo hacer para que dios sea mi mayor influencia en mi vida querido hermano son cuatro cosas que vemos que daniel las tenía bien integradas en su vida número uno conoce a dios y su voluntad número dos desarrolla convicciones firmes en tu fe y en la palabra de dios número tres ejercita el discernimiento no creas todo lo que suena a nuestro alrededor todo lo que la cultura celebra todo lo que dicen oh si crees diferente eres intolerante no 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 sea amoroso pero sé firme en tus convicciones de quién es dios y lo que él ha revelado y número cuatro somete tus sentimientos y tus decisiones a dios y en esa manera una vez que lo pones en práctica que obedeces a dios que rechazas el pecado que rechazas creer como el mundo cree y comienzas a creer como dios cree entonces te vas a dar cuenta de que dios es aquel que influencia tu vida y así como daniel dios te va a bendecir sabes por qué porque dios honra a los que le honran lo he visto en mi vida muchas veces y lo he visto en la vida de mucha gente más cómo estás en tu vida quién está influenciando tu vida o tu corazón estás dejando que dios y su palabra te influencien o ya rechazado la palabra de dios por tus sentimientos ha rechazado la biblia y hasta la razón porque dice no no hay verdad mi verdad es mi verdad y si lo siento está bien y si es así arrepiéntete y piensa como dios quiere que tú pienses dile señor ayúdame a desarrollar convicciones basadas en tu palabra ayúdame a conocerte ayúdame a ejercitar el discernimiento espiritual de lo que escucho y de lo que veo para saber si me conviene no me conviene basado en si es algo que tú apruebas o tú señor has mostrado que eso no es el camino correcto vamos a orar a dios ahí en tu lugar señor gracias por tu palabra gracias por este mensaje que nos abre los ojos guíanos a toda verdad señor guíanos a ser una iglesia que tiene convicciones firmes en cristo porque tu verdad es absoluta señor y un día tú vas a volver y toda lengua va a confesar que jesús es el señor y toda rodilla se doblará delante de ti si hay alguien que no te conoce señor que hoy sea el día que deciden entregarte su corazón y probar y ver qué bueno es dios en nuestras vidas te amamos con todo el corazón señor en el nombre de jesús oramos amén gracias queridos amigos dios les bendiga y y y y y y